... Señores periodistas de la Unión Equipa, los presidentes de la Junta de Visuarios de la Región Sur, la Unión Equipa, los representantes de la Unión Equipa, reunidos hoy para una conferencia de prensa, que comenzamos a presentar la situación con la que están atravesando, sumados a la emergencia por lesubias, las implicancias de la ley 30.157 más conocidas por la mesa mundial. Tenemos presentes ahora, en la mesa, al señor Nelson Martínez Calavera, presidente de la Junta de Usuarios, el señor Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios, el señor Marcelo Valdivia, de la Junta de Usuarios, el señor Gómez Zapata Ponce, de la Junta de Usuarios, la Junta de Botón, la señorita Marituba Rojín, presidenta de la Junta de Usuarios, el señor Mejía Moyendo, el señor Bersin El Carpio, presidente de la Junta de Usuarios, Chile, zona no regulada, el señor Jiménez Dimas Salas, presidente de la Junta de Usuarios, el señor Mario Carvajal, presidente de la Junta de Usuarios, el señor Ramis I, el señor César López del Corral, presidente de la Junta de Usuarios, San Ramírez de Sigual, el representante de la Joya Nueva, el señor Juan Álvarez, presidente de la Junta de Usuarios, el señor Chile, zona no regulada, el señor Bartolomé Quiste Pirca, de la Junta de Usuarios, San Juan de Calutani, que los presentes van a dar inicio a esta conferencia de prensa, como una vez más, estamos indicando las implicancias de la ley 30151. Dejamos la palabra al señor Renézio Martínez Saludera, presidente de la Junta de Usuarios, Maris. Señoras y señores de la Junta de Usuarios, señor periodistas, tengan ustedes muy buenos días agradecerles por su presencia el día de hoy, solicitándoles por intercrito suyo y a través de los diferentes medios de comunicación a los cuales representan la difusión sobre la problemática resistida acerca de esta ley. Ustedes han sido testigos porque nos han acompañado a las diferentes manifestaciones que hemos tenido contra esta ley desde que fue promulgada inclusive antes, desde enero del año 2014. Aquí en Arequipa se han hecho dos marchas organizadas por las Junta de Usuarios de Arequipa, una con participación de las Junta de Usuarios a nivel nacional, se ha hecho un evento en la Casa de la Cultura Mario Vargas Llosa, una marcha de protesta en la Plaza de Armas, el Colegio de Abogados que el día de hoy nos alberga en esta en su casa ha presentado también la representación de los agricultores una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La bancada de Fuerza Popular también ha presentado una demanda de constitucionalidad por parte de los agricultores a nivel nacional conectando firmas, se ha logrado 12.000 firmas, también se ha presentado esta demanda de inconstitucionalidad y un instante del Tribunal Constitucional. Desde todo, a todo ello, la insistencia por parte de la Autoridad Nacional del Agua continúa latente y más aún con las últimas resoluciones pecaturales que han venido dando. Y cuál es el motivo por el cual nosotros seguimos en esta protesta es porque esta ley lo hemos demostrado y vamos a entregar esta documentación que tenemos está claramente demostrada y que viola la Constitución y viola la Constitución de las diferentes organizaciones a los órganos que aceptamos. Vale decir, Juntos Usuales y Constitución Usuales. A pesar de la insistencia y de las luchas continuas, el Congreso ha logrado aprobarla en primera y en segunda votación. Esta ley fue aprobada en el Congreso presentada al Poder Ejecutivo y el día 28 de diciembre en último día la observa el Ejecutivo. Motivo por el cual nosotros seguimos y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias que esta ley o sea aprobada en el Congreso por insistencia o vuelva al Ejecutivo y sea aprobada. Porque, como les digo, está clara y demostrada la dignidad. Pero, ¿qué sucede? a raíz de justamente la convocatoria a estas elecciones en forma prepotente y adhesiva y la ley dice claramente que estos procesos electorales deben efectuarse con la supervisión y la participación del voto. Cosa que no se ha dado en ninguna de las juntas. Recientemente la Autoridad Nacional del Agua se da cuenta del error y del problema y se ha tomado una resolución de facturar a 312. en la cual reconoce que estos padrones tienen que estar validados por la ONG y a su vez en las juntas donde se hayan realizado estos procesos electorales y no habrían alcanzado el porcentaje que esta misma ley dice de un 35% tendría que volverse a realizar procesos electorales. Dado esto la mayoría de juntas los nuevos padrones supuestamente validados por la ONG están quitando a casi un 50% de usuarios en los padrones electorales. En caso de los usuarios Pampa de Mágenes 518 usuarios menos a los cuales si hacemos simplemente cumplimiento de la propia ley que ellos dicen ¿no? El voto universal el voto democrático estarían violando la constitución y estarían quitándoles el derecho a elegir y ser elegidos. Y cada uno de los presidentes tiene la misma problemática y eso no es un problema solo en la región. Es por ello que el día de hoy nos acompaña el ingeniero Iba Sala él representa a las juntas de usuarios de la región Tala y a la vez a la junta regional de Tala. Ya no trae la representación solamente de él él trae la representación de seis juntas que vienen a ser Locumba Candarade Tarata entre otros. Entonces igual forma tenemos la representación de Pumo del colega Mario Carabajal quien también tiene representación de las juntas de usuarios de Pumo. Ustedes comprenderán la situación económica no permite que todos los presidentes se movilicen pero en este caso las tres regiones estamos en protesta contra esta ley. Bueno ante todo muchas gracias por habernos acompañado en esta conferencia de prensa creo que ustedes conocen nuestra problemática es una problemática que se viene dando desde el año 2014 antes inclusive que sea promulgada esta ley. Se han dado diferentes decretos supremos resoluciones quefacturales una con otra se contravienen y el caso más latente es cuando justamente uno de estos decretos supremos dice con la participación de la OMP esto incluido en la ley dice que las elecciones se llevarán a cabo con la participación de la OMP que los padrones electorales deberán ser validados por la OMP se ha dado este caso y resulta que casi un 50% de usuarios no están en el padrón electoral siendo usuarios que cuentan con licencia de agua entonces esta propia ley estaría violando el derecho constitucional a elegir y ser elegido ¿cuántos deben aparecer en el padrón? bueno deben aparecer todos los usuarios hábiles o que cumplen con el pago de su tarifa de agua hablamos de cuánto de cuánto bueno en caso de Máquez por ejemplo son 2.560 solamente existen 2.118 en caso de Camaná es casi un 40% menos y esto se da a nivel nacional o sea como les digo hablan de una ley en la cual debe existir democracia pero sin embargo ellos están prácticamente violando este derecho a elegir ¿por qué no estarían considerando la mitad o más o menos un buen popetaje de los usuarios no de la fuerza de usuarios? bueno justamente por la mala información que tienen y porque lo han incluido a la OMP sin que la OMP tenga conocimiento de que iba a participar en esta ley recién en el mes de septiembre han firmado el convenio con la OMP y como manifiesta el ex jefe de la OMP para realizar un proceso electoral de esta naturaleza pues tendría que por lo menos tomarse dos años ¿no? porque es similar a un acto electoral como en el caso de elegir un alcalde o de elegir un gobierno regional entonces ese es el traspiés que ellos mismos se han dado cuenta que ha sido un error incluir a la OMP lo que es más nosotros somos una asociación civil de derecho privado en la cual no tiene por qué intervenir la OMP nosotros no somos un municipio nosotros no somos funcionarios públicos nosotros somos asociados a una asociación de derecho privado ¿cómo nos afecta esta situación a usted? bueno en estos momentos nos viene afectando sobre todo que estos procesos electorales no se han llevado a cabo la mayoría de juntas no están en la actualidad registrados en registros públicos no pueden mover dinero alguno no pueden hacer los trámites ni gestiones en el caso de los desastres como bien lo han manifestado mis colegas las bocatomas los canales y no pueden retirar dinero de los bancos esto está totalmente afectándonos en el otro aspecto es que está como te digo una vez más quitando el derecho a muchos que pueden haber sido querido haberse candidatos y muchos que quieren votar ¿no? pero lo que más a nosotros nos ofiende es el tema que se ha dado en el Congreso en el Congreso esto ha sido aprobado en segunda votación o sea se ha cumplido con la legalidad sin embargo lo observa nuevamente el Poder Ejecutivo y si ustedes escuchan al lado los congresistas yo realmente los recono los congresistas de Arequipa que solamente una ha votado a favor de esta ley dicen que las juntas de usuarios no rendimos cuenta a nuestros asociados cosa que es totalmente falsa nosotros estamos de la mano con nuestros usuarios hacemos nuestros presupuestos hacemos nuestros balances elaboramos nuestro plan nuestro plan de trabajo y como ustedes saben esta ley no es de ahora o sea ¿qué quieren? que haya sangre que haya derramamiento que haya muertos para que se den cuenta que los usuarios realmente no quieren esta ley ¿a qué se refiere usted con esta ley? ¿qué contempla la ley? mira la ley esta ley ¿qué contempla? contempla para empezar nos viola nuestra constitución como asociación civil de derecho privado ya no vamos a ser asociaciones civiles de derecho privado sino ellos mismos no saben que somos simplemente vamos a ser prácticamente una dependencia del Estado o sea el hecho de manejar el agua no significa que nos quiten este derecho ¿qué medidas van a tomar ahora? ¿hubo un año que se dieron marchar? hemos salido como le digo NBS la esperanza que nos abrigaba era el nuevo Congreso que efectivamente ha cumplido y ha recibido la preocupación de un 85 a 90% de juntas y lo ha aprobado en el Congreso pero lo que no comprendemos es la insistencia de este Poder Ejecutivo que como bien lo ha dicho la señora Mariluz y los que han intervenido se ha dado cuenta claramente de la complicidad que existe entre Manuel Hernández y Abelardo de la Torre porque ambos pertenecen a una empresa ATA que es una empresa de consultoría y que bueno si ustedes ven el tema del ministro está yo creo que en falta con nosotros porque efectivamente está denunciado por tener indicios de corrupción y Abelardo de la Torre es su socio bueno lo único que vienen estos señores es de ser ambos trabajadores del Ministerio de Agricultura antes de que sea ministro y el otro se haga de la Torre Bueno nosotros hemos hecho un primer un primer paralé digamos así a nuestras actividades en el frontis del Ministerio de Agricultura es decir nos hemos movilizado a nivel nacional hemos tenido ya una reunión con la viceministra pidiéndole justamente la suspensión de este proceso electoral hasta que nuevamente sea esto aprobado en el pleno pero vemos como ustedes escuchan de que insistentemente continúan queriendo llevar a cabo estos procesos electorales a pesar de las falencias e ilegalidades que tienen ¿Este proceso electoral continúa? o sea ¿debería de anularse? Debería de suspenderse por los diferentes problemas que tiene como le digo en caso mío 520 agricultores menos en caso Camaná ¿cuántos menos tiene Marcelo Valdivia? En Camaná tenemos 300 3.400 agricultores y solo aparecen 1.900 en el padrón del ALA es el problema O sea como ustedes ven esto es una realidad o sea de 3.000 hay menos de 2.000 o sea entonces ¿cómo podemos permitir que se lleve a cabo un proceso electoral sin la participación de todos los agricultores que tenemos ese derecho? ¿Este problema en el que aquí tiene ustedes como Junta de Estado ¿qué medidas van a adoptar? Bueno como te digo hemos estado una mesa de trabajo con la viceministra que el día de mañana debe concluir si ella no consigue el petitorio que le hemos hecho de que estas elecciones sean suspendidas vamos a nuevamente hacer una marcha de protesta en Lima ya en este caso movilizando a todas las regiones como ustedes han podido escuchar estamos de la mano con Puno estamos de la mano con Tacna estamos de la mano con Moquegua de igual forma viene sucediendo en el sector del norte donde todos están en esta vez te puedo decir con un poco más de cólera más enardecidos que los que estuvimos antes porque no es posible de que si un congreso ha trabajado por lo menos ha escuchado el sentido de los agricultores un poder ejecutivo quiera tirar todo esto al suelo y obligarnos en otras palabras a que tomamos acciones de fuerza el día de mañana como te digo vamos a tomar esa terminación después de la reunión que vamos a tener con la viceministra ¿cuántos puntos de usuarios hay en Arequipa? en la región de Arequipa son aproximadamente 24 de las cuales únicamente 4 habrían llevado a cabo procesos electorales dos de ellos en forma ilegal como es la joya nueva y también Vítor que no ha alcanzado el porcentaje del 35% ¿y los otros dos cuáles son? Santa Rita que está acá y que como les he dicho tampoco no puede inscribir no puede inscribir su lista y la otra sería la joya antigua que también está en problemas porque no ha alcanzado un 35% ¿alguno representante del punto de vista está pidiendo ya la bonificatoria o tal vez la devagatoria de esta norma ¿ustedes van a tal vez insistir en esto? ¿se va a solicitar que ya el ejecutivo reserva este pedido? mira tenemos primeramente le hemos invocado al congreso que no cese y la propuesta es de que por insistencia el congreso la pueda promulgar yo creo que eso lo pueden hacer pero nosotros como te digo no vamos a cesar en nuestra lucha ¿no están de acuerdo? no estamos de acuerdo con el 31-57 y vamos a seguir hasta conseguir la modificatoria o como muchos lo dicen es preferir la derogatoria porque una ley que mal ha empezado mal está terminando ¿y de cuándo viene a funcionar la ley Samudio? no la pueden aplicar hasta ahora como tú dices porque lo primero que deberían haber hecho es llevar a cabo los procesos electorales y no lo han logrado ni siquiera en un 10% de juntas a nivel nacional ¿el problema de lluvias que no se ha realizado el tema de lluvias? las desgracias que han sucedido bueno en el caso por ejemplo de los valles ha habido para empezar el descuido que viene existiendo por parte tanto del Ministerio de Agricultura como de los gobiernos regionales como bien lo decían anteriormente hacían por lo menos la limpieza de cauces se hacía enrocado en los ríos pero estos años últimos años desde que está nuestra gobernadora lamentablemente hay un abandono total ¿no? en caso nuestro bocatoma de Siguat está a la deriva porque hemos tenido que exigir que vaya un cargador frontal en caso de los valles están en las mismas condiciones y no hay apoyo por parte del gobierno regional ni mucho menos por parte del gobierno central en vez de dedicarse a cuestionar a digamos a querer obligar a las elecciones deberían trabajar de la mano con nosotros y juntos buscar el desarrollo del ámbito ¿cuánto por lo que no te canales está en la provincia? bueno en caso Maje solamente ha habido un problema en un sector que entró una quebrada ¿no? en caso Camaná Valle de Maje Valle de Tambo ahí sí es fuerte la partida